El seminario cada año lleva a cabo unas jornadas culturales que se extienden durante una semana. En este año es la versión 35ª, que va a tener como también motivo especial el reencuentro, ya que hace dos años por motivos de pandemia no las pudimos realizar, pero pues este año ya vamos a tener la oportunidad de que todos ustedes participen de estas jornadas aquí en el Seminario Conciliar de Tupo. Es por ello que el Seminario Mayor invita a los boyacenses a participar de todas las actividades. Desde presentaciones musicales, danzas, festival de coros, obras de teatro, y especialmente tenemos el jueves 6 de octubre la cena pro-seminario, que se llevará a cabo aquí en las instalaciones del seminario, y tiene un costo, podemos adquirirlo con un bono de 15 mil pesos. Con este bono hacemos partícipes de la cena, también podrá participar de rifas, pero también podemos gozar de la presentación musical de Sergio Jiménez. Se extiende la invitación a todos para que participen de estas jornadas culturales y de evangelización. Bueno, el seminario se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Tunja, en la transversal sexta, número 6300. Todas las demás actividades son gratuitas, la única que tiene costo es la cena pro-seminario, el resto de todas son de acceso libre para que todos nos puedan acompañar. Es así como todos los boyacenses pueden hacer parte de las jornadas y disfrutar de la muestra de la exposición de arte. La final del Campeonato Interinstitucional de Fútbol, el 5 de octubre. Las muestras de danza, las presentaciones artísticas, Rosario Misionero, la Eucaristía y, por supuesto, la cena pro-seminario. Así es, bueno, todos nuestros queridos televidentes, si quieren pasar un rato agradable, chévere y ameno, vénganse con sus amigos, un buen combo, y aquí los estaremos esperando con las puertas abiertas para que nos acompañen en nuestras 35ª Jornadas Culturales y Evangelización. Compadrito, vamos al encuentro de la fe y la cultura.